Esto es mayo en RCM. Celebrando el mes del trabajador, RCM te regala una programación espectacular. Trayendo de lo mejor del mundo, de la moda, la parándula y el cine. Y el emocionante mundo de los deportes. En mayo, en mayo, RCM es tu alternativa en películas con las estrellas más renombradas de Hollywood. Seguimos con la emoción de la liga que tú quieres ver. Donde los panameños hacen historia. La liga clonfiana de fútbol. Podrás vivir toda la emoción de la final del torneo de fútbol. Con más tradición del planeta. La FA Cup. Chelsea vs Liverpool chocarán en un partido para la historia. Y en el especial del mes, RCM se viste de gala. Con la transmisión del desfile más espectacular y sensual del mundo de la moda. Victoria's Secret Fashion Show. Ya lo sabes, en mayo, RCM se viste de gala. Con una programación espectacular para ti. Porque en RCM seguimos creciendo.